Hola, soy Albert y os invito a celebrar con Reconoce el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud que se celebrará el próximo 15 de julio usando el hashtag Juventud Extraordinaria. Allí reivindicaremos, entre otras cosas, que los jóvenes tienen el triple de posibilidades de estar en el paro y además reciben unos empleos bastante precarios. Así que yo reconozco las habilidades de la juventud. ¿Y tú?